En busca del mediodía, los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. 11.24 en la República Argentina, vamos con el fulbito femenino, el fútbol femenino. Bueno, Loli Salas es una de las referentes del fútbol, ha sido integrante de un equipo que la jugó lunga durante el verano y entonces estamos en contacto con ella. Hola Lorena, buenos días. Hola, buenos días Alfredo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Dejaste definitivamente las tablas? ¿Cómo? Cuando hablo de las tablas hablo del carnaval y demás. Sí, por el momento. Por el momento, ahí está esa, por el momento, bueno, ya veremos. Por el momento, ya veremos. Bueno, contanos, contanos del fútbol, sabemos que están muy activas, han estado activísimas, que han campeonado por allí, así que te escuchamos con atención. Bueno, este año, a pesar de la pandemia, pudimos viajar a la ciudad de Tandil, donde se jugó la Copa Nacional de Campeones, en conjunto con un equipo de lobos, y bueno, para suerte trajimos la Copa de Plata, que la verdad que es algo que no pensábamos que íbamos a atrever. Ajá. Y después también tuvimos el primer campeonato con Dorrego, al equipo que yo pertenezco, en la liga, por primera vez Dorrego presentó femenino, y bueno, también tuvimos un buen campeonato, a pesar de no plasificar por un punto. Es un equipo que recién arranca, con mezcla de muchas jugadoras, así que el entrenador hizo también un buen trabajo ahí. ¿Quién es el entrenador? El entrenador es Cristian Soto, es el mismo que también fue a Camil como ayudante de campo, y bueno, ya lo que es el 2022 tomó el mando de T para lo que es Camil. Bien, ahí. Contanos de esa experiencia. Bueno, en lo personal, una experiencia única, porque ya había chicas que habían ido, que habían participado en el 2019, que también se trajeron la Copa de Plata, y bueno, me sumé al plantel yo y algunas chicas más, así que puedo... Hay chicas de Navarro, hay varias chicas de Navarro. Sí, más de la mitad del plantel son navarrenses. ¡Ah! Tenemos un plantel de fútbol femenino bárbaro. Sí, sí, la semifinal y la final se jugaron con cinco chicas navarrenses en cancha y una de Lobos. Y la verdad que eso también fue emocionante, a pesar de que representamos a Lobos, ver la final, que éramos todas las navarrenses en la cancha, es un orgullo. Qué lindo, ¿eh? ¿Cómo se puede definir la sensación que te genera participar en el fútbol femenino? Y yo, o sea, hay chicas que pertenecen desde muy chiquita, que lo vienen practicando, yo empecé desde grande. Ajá, eso lo voy a preguntar también. Sí, y la verdad que es una sensación hermosa. Este año tuve la suerte de que mi hijo, que tiene este año, debutara en la liga y poder jugar varios partidos junto a ella. Y no te explico la sensación que se siente. No, es piel de gallina cuando entra a la cancha y verla ahí. La verdad que es una experiencia única. ¿Vos has sido deportista, digamos, has practicado otros deportes o el fútbol te encuentra y te sorprende? Sí, el fútbol me sorprendió. Me crié en el campo, o sea, no había lugar para que me traigan a hacer deporte ni nada. Después, bueno, tuve mis niños y de grande empecé a ir, empecé a ir y bueno, ahora es psicólogo. Ah, ¿no le pagás al psicólogo pero te ocupás del fútbol? No, 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 no. El fútbol. Ah, muy bien. ¿Qué te entusiasma, digamos, la técnica? ¿Te caracterizas más por la velocidad o por usar la cabeza? ¿Qué es lo que más te mueve? A mí lo que más me entusiasma del partido, del fútbol, es el encuentro con mis compañeras. Ajá. Los resultados después van variando, como uno esté de ánimo, ¿no? Siempre es bueno el resultado, pero no es todo. No, claro, exactamente. Lo que me motiva es saber que llega el domingo y preparar todo el día anterior y ver en que uno viaja y que esté todo preparado en encontrarse con las chicas, esas risas y bueno, comentar todo lo bueno y lo malo de la semana. Ah, ahí sale todo, digamos. Esta semana tal cosa, así que hoy le voy a dar a la pelota mirá con una fuerza porque tengo que sacar esa bronca que me quedó. Sí, eso también depende mucho de cómo esté uno de ánimo. Ajá, bien. Por lo que decís, si se habla de este tipo de cosas, también hay un segmento de intimidad, llamémosle de cercanía con el grupo, ¿no? Se hacen amigas, digamos. Sí, para que el grupo, digamos, funcione, tiene que haber una cierta relación. O sea, no es todo ir a entrenar y se terminó ahí porque después el equipo tiene que trabajar en conjunto dentro de la cancha. Entonces, eso mismo te lleva a tener una amistad, por ahí con algunas más cercanas que la otra, pero siempre estamos todas dependiendo de lo que nos pasa alrededor. Bien, muy bien. ¿Sabías del reglamento de fútbol o tuviste que aprenderlo? Y nos costó, o sea, a mí en particular, por ejemplo, me costó mucho lo que era North ahí porque empecé muy de grande, lo que es ese deporte, y en cancha chica. Pero, por ejemplo, mi hija que debutó con 12 años lo tiene súper claro. Así que me costó un poco, pero bueno, ya nos adaptamos. ¿Costó un poco? Costó un poco, sí, sí, sí. Costó un poco el tema de aparte del estado físico. Si bien por ahí tenemos lo táctico, nos faltaba el estado físico, que no era fácil. Pero bueno, nos fuimos adaptando al entrenador, la verdad que se porta bárbaro. ¿Se porta bien, Che? Sí, sí, nos fuimos adaptando bastante bien. Bueno, porque es importante tener un entrenador que se porte bien. Sí, es, sí, bastante compañero. También es uno más, es uno más siempre a lo que es el plantel. O sea, siempre está muy preocupado por lo que son las jugadoras y, bueno, ese compañerismo que hay entre DT y jugadoras también es importante a la hora de salir a la cancha, esa confianza. Bien, eso también es importante, claro. Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que vendrá? Y esperemos que, bueno, ahora empiece a aplacar un poco lo que es la pandemia para que pueda llegar a arrancar la liga, que es lo que por este año no nos está preocupando, pero bueno, sabemos la situación. Y ya estamos preparando lo que es el plantel para el 2022 Tandil, ya se estuvo hablando con las jugadoras que fueron este año. Así que, bueno, ya pronto empezaremos a trabajar para empezar a recaudar para los gastos que son importantes. La recaudación siempre juega. Sí, eso sí, es verdad, siempre. Pero bueno, cuando hay ganas todo... Sí, claro. No, 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 por supuesto, lo estoy entendiendo de ese modo, pero quiero decir que, viste, que el tema del dinero siempre juega un papel. No hay manera. No, sí, sí. Bueno, nosotros acá en Navarro, gracias a Dios, contamos con algunos sponsors como el que es Don Juan, que la verdad que siempre, siempre lo nombro a él porque siempre está dispuesto a lo que es ayudar al fútbol femenino. ¿Parrifut, Don Juan? ¿Cómo? ¿Parrifut? Claro, sí, sí, exactamente. Bien, bien. Así que siempre nos está dando una mano, el lavadero Lava Rap, Poltibú, Cervela, Pepo, o sea, después tenemos también a Romero, la tabletería, o sea, siempre tenemos algunas manitos ahí dando. Bueno, Lore, lo mejor para ustedes, estamos atentos, con toda confianza, nos van contando qué se hacen y vamos a estar interiorizándonos de lo que hacen. Bueno, Alfredo, muchas gracias y bueno, esperemos que esto pase pronto para todos los argentinos, ¿no? Y que podamos hacer nuestras vidas normales y, bueno, y el deporte hace falta, hace falta para la mente, más que nada, para la salud. Claro, la salud es, además de la pandemia, es todo lo demás, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí, sí. Yo creo que todo aquel que hace un deporte está esperando con ansias poder empezar de nuevo, porque ya te digo, el tema salud es importante. Así que nada. Bueno, te mando un beso grande y te agradezco mucho este tiempo, un abrazo para todo el equipo, para el entrenador, para todo el grupo. Bueno, dale, Alfredo, gracias a ustedes y también le agradezco a Andrés, que, bueno, que es mi coordinador, que estoy en horario de trabajo, me dio permiso. Ah, te dio permiso, estás en el vacunatorio vos. Sí, estoy en el vacunatorio, sí, así que agradezco a ustedes por siempre estar presente y, bueno, ya veremos cuándo arrancamos y te voy a estar avisando. Bueno, genial, muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Un placer, adiós. Bueno, Lorena Salas, con ella hemos hablado, una de las chicas que coordina fútbol femenino en Navarro, una disciplina que va tomando cada vez más auge. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos.